Y bueno, habíamos dicho, habíamos hablado hace un ratito de la pelea de mi vida que se encuentra ahí entre las 10 películas más vistas de la semana y tenemos al director, nada menos, Jorge Nisco. Hola Jorge, ¿estás ahí? Sí, sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, muy bien. ¿Cómo anda eso? Bueno, ¿cómo viene? ¿Cómo viene? Contanos, ¿cómo viene la película? ¿Cómo te sentís con la película? Bien, contento de haberlo terminado y contento con el producto que logramos hacer. Digamos, creo que cumplimos el objetivo, así que lograr una película que pueda entretener, que sea para toda la familia, que pueda emocionar. Bueno, eso era lo que buscábamos, nada más que eso, la verdad, y nada menos. ¿Esperaban más o menos esta posición en el ranking de películas o esta cantidad de espectadores? ¿O esperaban un poco más, un poco menos? La verdad, no sé al día de hoy qué cantidad de espectadores hizo. Claro. Sé que arrancó con un número un poco más abajo de las expectativas que se tenía, pero la verdad que no sé el número hoy. Fue una película muy promocionada. ¿Estaba, en parte estaba producida por Telefe? Y Telefe y Sono Films, sí. Sono Films primero y Telefe después. Sono Films es la primera productora de cine que hubo en Argentina, para que la gente sepa. Ajá. O sea, creo que en el 10 le hicieron, ¿no? No, en el 10 no, estoy equivocado. En el 30. La verdad que no lo sé. No, no, lo digo porque justo estoy... No tengo que hacer cosas en los films, sino que ellos me llamaron los productores, Carlos Mentasti y Luis Escalela, para ofrecerme este proyecto. Es una película en 3D. Siempre le preguntamos a la gente, a los directores, que ahora, como el cine argentino está haciendo películas en 3D, ¿cómo es hacer una película en 3D? ¿Se da alguna diferencia en haber hecho una película en 2D? Mirá, es un... Hay diferencias. Es un, digamos, un trabajo un poco laborioso. Es mucho más laborioso que hacer una película normal. Claro. Por eso el hecho de que, digamos, necesitas dos cámaras, que cada cámara en realidad vendría a ser un ojo. Es decir, que las dos cámaras es una para el ojo izquierdo y otra para el ojo derecho. Y a partir de eso, digamos, se empieza a complejizar la cosa, porque cada vez que vos tenés que hacer foco, las dos cámaras tienen que hacer foco a la vez. Después cada, digamos, en cada plano tenés que las cámaras, para lograr una, digamos, una mayor eficiencia en el 3D, digamos, tiene una distancia de separación, que sería la separación que tenemos nosotros en los ojos, pero muchas veces hay que calcularla de acuerdo a la distancia de que están los personajes. Y entonces cada plano tenés que hacer un cálculo y a los chicos corrigir las distancias de las cámaras. O sea, no es sencillo. No, es un trabajo un poco más elaborado que una película, digamos, con una cámara o con varias haciendo varios planos, ¿no? Es un poco más complicado. Sí, sí, porque son dos cámaras unidas. Son dos cámaras hermanas, como si fueran chamesas. Claro, claro. ¿Y cómo viene, de dónde viene la película, digamos, la idea de la película un poco? No sé si estuviste ahí en la bocadilla. A mí me llamaba el año pasado, Carlos, y me dice, mirá, tenemos ganas de hacer una película, digamos, con esta idea de dos boceadores que llegan a luchar por el amor de un hijo. Y bueno, yo le dije, Carlos, mirá, Carlos, está bueno, me interesa, pero veamos cómo viene el guión y lo vamos charlando, mirá que todo se va avanzando. Claro. Después empezó a trabajar Jorge, o antes, la verdad que no lo sé, Jorge Maestro y Federico Borenbein, con el guión, y bueno, también lo empecé a seguir, lo empecé a leer, y bueno, había cosas que me interesaban, fundamentalmente, que la verdad me interesaba es que no había un personaje malo, había un personaje bueno, donde claramente el público tenía que estar del lado de uno. Hay como dos verdades, ¿no? Hay como dos posiciones que ninguna termina de ser ni buena ni mala, ¿no? Lo que pudimos observar. Claro, claro, claro. Así que bueno, eso era una de las cosas que a mí más me atraía de la historia, ¿no? Digamos, fundamentalmente es ver qué pasa cuando los dos personajes, protagonistas y antagonistas, tienen buenos sentimientos, ¿no? ¿El elenco, cuando te presentaron la idea, ya estaba formado? ¿O se fue eligiendo mientras...? No, no, perdón, no te escuché. ¿Qué decía el elenco? Porque es un elenco de muchas estrellas, te decía, ¿ya estaba formado cuando te pasaron la idea? El elenco, sí, estaba Mariano, y digamos, la verdad que se pensó bastante en, digamos, saber quién sería el antagonista, ¿no? Claro. Y se llegó a Federico, ¿no? Y es un elenco casi televisivo. O sea, ¿cómo es trabajar con todos actores, tal vez que son mucho más conocidos por televisión, llevarlos al cine? ¿Tienen los vicios de la televisión o son tan predispuestos...? Claro, yo pude trabajar con actores de cine, con actores de televisión, con actores de teatro. Pero, este, a la hora de abordar, digamos, habrá quien tendrá vicios, pero ya, es un poco más antiguo esa mirada, ¿no? Porque, desde hace casi 20 años, o más, yo te digo, sí, un poco menos de 20 años. Sí. Nosotros empezamos a utilizar un lenguaje cinematográfico donde empezamos a hacer poliladron hace ya, hace ya unos cuantos años. Y, digamos, ir a trabajar con una sola cámara y trabajar en edición, plano a plano, sin switcher. Entonces, fuimos, digamos, el actor hoy ya, cuando viene a trabajar, ya no sabe qué está haciendo, digamos, ¿no? ¿Entendés? Más allá de que... Sí, sí, se entremezclan los lenguajes. Hacen una tira, por ahí tenés que resolver situaciones más rápido que si trabajás en una película. Pero a nivel, digamos, actoral, para el actor, hoy ya prácticamente no hay diferencia una cosa u otra. Pero sí, por supuesto, con el teatro, ¿no? Claro, claro. Bueno, Jorge, te... Pero, digamos, las nuevas técnicas que estamos utilizando en televisión hoy, digamos, la nueva técnica, me refiero a la manera de rodar, sobre todo los unitarios y las miniseries, están muchísimo más cerca del cine que un programa de televisión, ¿no? Claro, que fuese sofisticando. Hace más de casi 20 años que estamos usando. Bueno, Jorge, te agradecemos mucho por la entrevista. Le deseamos muchísima suerte, que siga bien, viene bien. Sí, viene bien la película. Viene bien, así que te deseamos... Y muchas gracias por la entrevista, Jorge. Bueno, muchas gracias a ustedes, chicos, por haberme llamado, pero... Me gustó lo que dije. Sí. Así que saludos a todos y pásenlo bien. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.